Directivas y autoridades municipales se reunieron para adelantar la comisión de fútbol donde se determinaron las medidas para el compromiso donde la máquina amarilla enfrentará a Jaguárez de Córdoba en calidad de local este domingo a partir de las 3.45 de la tarde en el estadio Daniel Villa Zapata. Se tipifica este evento como categoría tipo B, por ende se va a disponer el personal necesario ya establecido para garantizar la seguridad y convivencia tanto a los asistentes como a los que participan de este espectáculo. También cabe anotar el tema de la apertura de la tribuna oriental que demandará desde luego un dispositivo especial para cubrir este sector. Entre las medidas dadas a conocer, las autoridades indican que es importante llegar temprano al estadio, por lo que las puertas se abrirán a partir de las 2.30 de la tarde. No se permite el ingreso de bebidas alcohólicas ni personas en estado de embriaguez, se prohíbe el ingreso de mujeres en estado de embarazo. Se va a habilitar el ingreso al estadio 2.30 de la tarde, siempre recalcándole a los hinchas y a las barras el buen comportamiento en las tribunas. No se va a permitir el ingreso de mujeres embarazadas de ningún mes que estén embarazadas, no se le permite el ingreso. Está prohibido el ingreso de correas, monedas y objetos cortopunzantes, así mismo está prohibido el ingreso de sombrillas sin punta. La barra de la Alianza Petrolera, que estará ubicada en la tribuna oriental, podrá ingresar instrumentos musicales, banderas sin astas, trapos y extintores. Posiblemente el ingreso de algunos seguidores visitantes, los cuales se van a ubicar en la tribuna occidental, en el sector sur. Ya para las personas seguidores de la Alianza Petrolera y de acá de la ciudad, se dispone de habilitar la tribuna oriental para la barra organizada que todos conocemos. E igualmente para los demás ciudadanos, también van a tener la posibilidad de asistir a oriental y a occidental. La barra visitante se le negó la entrada de cualquier elemento. El día del partido se habilitarán dos puntos de venta de boletería, uno en el contenedor junto al estadio de béisbol y otro en el sector de la pista de bicicross. Las autoridades tendrán un dispositivo de seguridad para que el encuentro transcurra en completa normalidad.